¡Acción! ¡Y el miedo que yo les tengo! ¡Lo traigo aquí en los talones! ¡Lo traigo aquí en los talones! ¿Ores cuándo chile verde? ¡Dale sabor al caldo! ¡No me digan de dónde vengo porque me regreso cuando me acuerdo! ¡Muy jodón, muy jodón! ¡No, que no le entraba mi amigo! ¡Eno, pues una vez al año no hace daño! Oiga, ¿y qué tal la chamacota que le conseguí? ¡Oye! ¡Esa es vida! ¡No con razón no salen de ahí! ¡Aaah, carajo mi hermano! ¡Oye, qué bueno! ¡Uy, ay, ay! ¡Se me fuera el chino, no más! ¡Se me enchino el cuero, hombre! ¡Canten,anten,anten! ¡Ese caballo lucero! ¡Que me va a llevar a mí, mi amor, que yo quiero! ¡Caballo de patas blancas! ¡Cone verduras de acero! ¡Oye, Arnicho! ¡Me vas a llevar en ancas! ¡A la mujer que yo quiero! ¡A la mujer que yo quiero! ¡A la mujer que yo quiero! ¡Ay, ay, ay! ¡Y yo sé que tus pretendientes presumen de ser matones! ¡Ja, ja, ay! ¡El miedo que yo le tengo! ¡Lo cargo aquí en los talones! ¡Lo cargo aquí en los talones! ¡Hijo de Xuchi! ¡Venga, vamos a ver qué buena vuelta! ¡Variente de Surreche! ¡Corte! Amigos, a scaler de Azteca! ¡Esperad de Aztaomía, al frigorífico! ¡ coś en mal! ¡Suscríbete! ¡El sofrito como el macho!